Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestro rostro con la sonrisa que surge del alma, que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enséñanos a vivir con alegría, y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza, y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. lectura bíblica del libro de los romanos. Hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Consideración. Espíritu de fortaleza, que has dado a los mártires la fuerza de morir alegremente por la causa de Cristo el Señor. Infunde en mí este perdón divino con todas sus fuerzas. Sacude mi torpeza y mi indolencia. Hazme fuerte para emprender todo aquello que me pide el Señor. Sin preocuparme de sacrificios y fatigas, para gloria tuya y beneficio espiritual y material de todos los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Espíritu Santo, nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y ver la vida con esperanza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.